Xalajú Mario Camposeco continuó con su preparación este jueves, haciendo específicamente un trabajo de definición en donde a lo largo de la semana se ha visorado puedan darse variantes en el once titular que enfrente al cuadro de comunicaciones el próximo sábado a las 20 horas en el Estadio Mario Camposeco y una de ellas es la incorporación nuevamente como titular de Marco Pablo Papa con quien tuvimos la oportunidad de conversar al finalizar el entreno. Estamos con Marco Pablo Papa, Marco ya se viene un nuevo partido, de los partidos que aunque se digan que solo son por tres puntos son rivales que se juega diferente. Pues sí, lo que mencionas viene un rival fuerte, un equipo que está haciendo bien las cosas durante el torneo ahorita pero bueno nosotros estamos necesitados de hacer bien las cosas, de resultados y de tres puntos definitivamente vienen a nuestra cancha, la verdad nos preparamos muy bien durante la semana a pesar de los cambios que hubieron esperando y confiando que todo sea para positivo, el equipo está con una buena mentalidad, eso es lo importante estamos contentos y con mucha responsabilidad definitivamente de lo que nos vamos a jugar el día sábado así que esperando poder sacar provecho los últimos días de entreno y aprovechar los últimos detalles para el día del sábado. Por ahí una charla hace algunos días con tu persona, con Lacho, ¿qué se platica? Por ahí se logró escuchar que sí estabas en los planes y que te quedaría metido dentro del grupo. Bueno, la verdad que yo siempre he sido parte del grupo, no sé por qué mencionar si estoy parte de los planes yo siempre he sido opción acá, definitivamente se platicó de comprometernos más con el equipo del estilo de fútbol que él está buscando, al final del día cada técnico tiene una forma de ver el fútbol y los que sabemos Lacho fue un jugador de ataque, entonces yo creo que comprende más al jugador de ataque y lo que nos está haciendo falta sabemos que son goles, entonces definitivamente lo que estamos buscando es un equipo dinámico, llegar al otro arco, tener opciones de gol y defenderla de mejor manera a nuestro arco entonces eso creo que Lacho ha sido claro con el estilo de fútbol que está buscando. ¿Y vos te sentís más cómodo con lo que se te pide ahora? Porque definitivamente será algo diferente a lo que te pedía ese peda. Bueno, definitivamente uno se siente cómodo con cada entrenador, lo que te pide cada quien te ve de su manera, definitivamente tener la oportunidad y la opción de estar dentro del cancho uno quiere hacer diferencia, eso no hay para dónde y no solo hacer diferencia, buscar lo que no hemos encontrado en este torneo que es ganar bien haciendo goles, entonces yo creo que el equipo está mentalizado a saber que vamos a ir a buscar un partido, a atacar, sabemos que todos queremos eso entonces lo importante es estar en la cancha y hacer un buen equipo dentro de la cancha para poder sacar los puntos que necesitamos. Sin faltarle el respeto a los otros rivales, pero ganarle bien a comunicaciones es definitivamente algo diferente. Sí, pueden haber muchos parámetros también, la verdad que definitivamente ganarle a comunicaciones nos caería muy bien para nuestra confianza, para todo lo que estamos buscando y lo que queremos lograr de lo que va el torneo, que sabemos de lo que nos estamos jugando todos pero yo creo que cada rival lo tenemos que tomar con la misma seriedad sabemos que después de comunicaciones viene una, hasta el otro miércoles juegan, son más o menos 10 días entonces saber que hay tiempo para dejar todo en la cancha y tiempo para recuperarnos entonces yo creo que el sábado todos estamos mentalizados a saber que tenemos que dejar todo ya que el próximo partido serán 10 días. Sí, ante todo muchas gracias por el espacio, gracias a Dios terminamos un día de entrenamiento de la mejor manera, sabemos de que estamos mentalizados para sacar un buen resultado el día sábado como lo decían, lastimosamente por ahí no nos habían acompañado los resultados pero bueno, queremos revertir esto el día sábado, no va a ser nada fácil pero estamos convencidos de que tenemos la capacidad y el material humano para salir adelante. Bueno, usted ya compartió bastante con Lacho, estando ambos en Rosario y por ahí lo vimos ahora en su faceta de central, algo que no desconoce, Mildo. Sí, probablemente uno de sus colegas me comentaba sobre esa posición y yo pues no mal recuerdo que tuve la oportunidad de estar de central con el profesor Medford siempre también en el club deportivo de la etapa también jugué varios torneos como central y bueno, al final independientemente de donde nos toca jugar si por ahí está la oportunidad, pues aprovecharla y hacer lo mejor. ¿Qué cambió esta semana con la variante técnico? Porque al final Lacho siempre ha estado, pero ahora él es el que toma el control. Sí, en este caso Lacho había estado como su entrenador al final ahora ya está como director del club entonces creo que cambia la manera de juego de él, creo que cada entrenador tiene su metodología y eso es lo que ha plasmado el día de ayer y estos días que hemos trabajado con el profe Lacho esperemos de que todo nos salga bien, donde una de las virtudes que el profe quiere que tengamos es que seamos agresivos a la hora de no tener el balón y para poder hacer daño en la portería de los demás. ¿Por ahí qué se espera desde el graderío? Porque sabemos que no es un buen momento, pero es cuando más se pide que la afición pueda apoyar. Sí, esperemos de que nuestra afición como siempre ha sido, Tenoble, bastante fiel al club esperemos de que nos vengan a apoyar y que este sábado esperemos en Dios de que todo nos salga bien el compromiso está desde el inicio del torneo, lastimosamente no nos habían acompañado los resultados pero con el apoyo de ellos queremos revertir y con la ayuda de Dios pues todo el día sábado puede caminarse de una mejor manera el club. Muchas gracias.